Muy propicios días chavales, mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a un nuevo vídeo. El sufrir un despido os aseguro que no tiene ninguna gracia yo he sufrido ya alguno que otro por culpa de la crisis a lo largo de estos años y según en qué edad de la vida te pille puede ser una experiencia muy traumática incluso si tienes ya que responsabilizarte de una familia de una hipoteca no tiene ninguna gracia y lo que acaba pasando muchas veces es que uno acaba entrando en una dinámica depresiva gente que lo he vivido te quedas tirado en el sofá viendo la tele y no quieres hacer nada y desde luego esa es una actitud que no es deseable porque como digo, entramos en una espiral de auténtica autodestrucción todo el día de este vídeo he querido recopilar una serie de estrategias o de cosas que yo mismo he aplicado y que he recopilado también de internet y que nos pueden servir para superar y salir adelante de esa situación aparte de buscar trabajo cosas que podemos hacer para mejorar nuestro estado anímicamente e incluso nuestras posibilidades de volver otra vez a esa dinámica laboral que todos ansiamos lo primero que hay que hacer, lo más importante es estar ocupado uno tiene que mantener la mente ocupada no estar ocioso porque si no acaba creando esas rutinas destructivas de ver la televisión o estar todo el día en el bar no, uno tiene que sentirse útil y para ello da igual lo que hagamos pero todos los días tienes que tener un objetivo puede ser hacer deporte puede ser ir a hablar con unos viejos amigos ir a una entrevista de trabajo lo que sea pero cualquier cosa que te saque de casa o que al menos te mantenga ocupado en algo productivo lo segundo que recomiendo es que intentes reconectar con tus pasiones con aquello que siempre te ha apasionado escribir, pintar, hacer manualidades cualquier cosa, cualquier afición que tengamos puede ser de grandísima utilidad incluso puedes aprovechar para reciclarte en tu campo profesional ¿quieres aprender alguna cosa nueva? perfecto ya hemos visto en otro vídeo que hay muchísimas webs en las que puedes tener cursos muy baratos o gratuitos recíclate aprende algo nuevo aprende a utilizar una herramienta informática nueva aprende cómo negociar mejor todo esto nos va a hacer que nos sintamos útiles porque estamos aprendiendo y estamos haciendo cosas que de verdad nos apasionan o al menos que nos permitan progresar en nuestra carrera los siguientes programas vienen a nuestro horario aunque no tengamos esas obligaciones nos las tenemos que poner es importante madrugar no trasnochar y obligarnos a salir de casa siempre hemos de cumplir un horario y mantenerlo estrictos o lo más estrictos posibles porque si no acabamos cayendo en esas rutinas que digo dormir mucho acostarnos a deshora y al final esto nos hace cada vez sentirnos peor lo siguiente es intentar aprovechar el tiempo para tener ese cambio de aires no verlo como algo tan sumamente negativo podemos aprovechar ese tiempo que ahora tenemos libre para buscar un trabajo nuevo a qué me gustaría dedicarme qué me gustaría enfocarme ya que estoy buscando pues puedo intentar echar currículums en otro tipo de empresa al ver si puedo hacer otra cosa que me tiene un poquito más algo muy útil y que a mí me funcionó muy bien es el pensar como un empresario no pienses solo como un empleado intenta mantener el cerebro como yo digo activo o el músculo empresarial pensando leyendo mucho leyendo muchos blogs muchos artículos y pensando vale qué es lo que está demandando el mercado ahora mismo qué puedo ofertar yo qué puedo vender qué puedo fabricar qué puedo ofrecer a la gente haz todos los días hazte una lista y anota 10 ideas de posibles negocios podrías llevarlos a cabo podría ser rentable no podría ser y prueba intentar hacer alguno aunque sea una cosa sencilla pero intenta pues cualquier cosa que veas tú que es viable que se puede vender o hacer pues puedes empezar a pequeña escala hacer pequeños diseños si se te da bien dibujar intentar venderlos hacer cualquier cosa de ese tipo mi siguiente consejo es que escribas un libro en 3 días un libro pequeñito uno de 30 páginas un pequeño manual sobre algo cómo vender mejor cómo yo qué sé cocinar con poco dinero cualquier cosa que hayas aprendido y que esa sabiduría que tengas tú de tu trabajo de tus aficiones plásmala durante 3 días escribe cada día 10 páginas y haz un libro digital y ese lo vendes en la plataforma KDP de Amazon lo puedes poner baratito o incluso gratis pero el ver que has creado algo y que la gente le interesa lo descarga o incluso lo compra te puede abrir una nueva perspectiva y decir oye pues soy útil estoy aportando algo e incluso puedo sacarme un dinerillo aunque sea poco aunque sea simbólico pero eso te va a dar la moral para seguir luchando y por último para mí uno de los consejos que siempre doy en todas las charlas sobre empleo a gente joven y demás es que te abras un blog o un canal de YouTube explicando o compartiendo aquello que que sabes hacer aquello que te interesa porque siempre lo he dicho esto te va a abrir una ventana al mundo la gente va a poder ver que es aquello que tú sabes hacer pero además de esto este tipo de plataformas conllevan una obligación yo por ejemplo hago vídeos todos los días cuando escribía en un blog o en varios escribía también a diario varios artículos vas a tener esa obligación esa sensación de estar constantemente buscando investigando vas ese músculo lo vas a seguir ejercitando tu cerebro vas a tener siempre esa ambición de seguir creando cosas y os aseguro que esto para mí me dio muchísima paz y salud mental durante las largas temporadas que estuve parado cuando salí de la universidad me ayudó muchísimo a mantener esa cordura e incluso a querer hacer cosas cada vez más grandes y bueno chicos esto ha sido todo por este vídeo espero como siempre que os haya gustado mucho y por mi parte nada más simplemente deseos un fantástico día daros un abrazo enorme y recordaos que nos vemos muy pronto aquí con un nuevo vídeo chao lo sé y le